Saludos, saludos amigos. El día de hoy quería mostrarte cómo reactivar una pita jaya que se te haya volcado o cómo sembrarla desde un principio. Utilizamos lo que es este clavo. Es un clavo de 4 pulgadas que se lo aplicamos al tutor vivo. Cabe destacar que nosotros sembramos sobre tutores vivos. Aquí vemos la que se nos había caído. Lo importante es que todavía está enraizada. Entonces quiere decir que va a producir lo más antes posible. Esta planta vuelve a producir a los 7, 8 meses. Entonces lo que tratamos es de engrirla al tutor, amarrarla para que ella comience a generar raíces otra vez. Entonces aquí estamos con papá. La hemos amarrado. Tratar de colocarla súper que bien. También posteriormente le aplicamos algo de tierra con esta herramienta, que es una lampa. Aplicarle bastante tierra para que ella pueda enraizarse lo más antes posible. Entonces tratamos de presionarla un poquito, no mucho. Hacemos un hoyo para sembrarle otra penca, otra vareta. Tratar siempre de buscar pencas que sean reproductivas de plantas que hayan producido más antes. Entonces se hace eso y ahí ya estamos seleccionando la penca, la rama o esqueje, como lo llamen, en el lugar donde usted se encuentra, amigo. Entonces más o menos siempre tratar de sembrar ramas o esquejes que sean totalmente grandes porque así van a producir lo más antes posible. Se hace una pequeña púa para que la planta comience a generar las raíces, comience a enraizarse porque esa de ahí todavía no está enraizada. Entonces más o menos esa es la estructura con ayuda de un machete, hacerle una especie de púa, como se observa aquí. Ahí la vemos. La enterramos, el hoyo que no sea tan hondo. Posteriormente tratar de ubicarlas en un lugar que sea un lugar propicio para que la planta comience a generar sus nuevos brotes. Entonces le amarramos las dos plantitas que queden adheridas al tutor, que queden cerca bien presionadas al tutor para que generen lo más antes posible las raíces y puedan prenderse. Muchos me preguntarán si esta siembra en tutores vivos no afecta al cultivo. Efectivamente sí lo afecta, pero debemos tener siempre podado el tutor para que no le quite los nutrientes a la planta principal que sea la pita jaya. Ok, entonces aquí también lo enterramos, bien aplastadito. Le aplicamos un enraizante para que ella comience a generar sus raíces lo más antes posible. Entonces eso es lo que se hace. Posteriormente le ponemos el neumático, hacemos que quede bien ubicada lo que es la penca o la rama y eso es lo que es la siembra del cultivo de pita jaya. Chao y saludos, éxito siempre amigos. Posteriormente más o menos así quedaría la estructura en este tutor vivo, que quede más o menos a la base de la llanta para que comience a generar sus ramas desde ahí. Entonces eso es lo que se muestra aquí. En este cultivo está sembrado todo en tutores vivos. Más o menos así quedaría ya esta planta en un futuro. Todo este cultivo está aquí también está en tutores vivos. Fue una resiembra que hicimos no sé mucho para mostrar y así quedan los cultivos. ¡Gracias!